Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo el sol Dame música para crear una nueva canción, se abren espacios en el medio de la jungla Son nuestras voces que se escuchan juntas Dame amor, que estoy de muy mal humor, me revolqué por la realidad Y ahora estoy destruida Necesito tu amor, ya no aguanto una mentira Con mi cuerpo de mujer, te voy a dar la verdad Si es como el mundo vive haciendo la guerra Yo necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me hiera Necesito amor, necesito más, más libertad Si todo el mundo vive haciendo la guerra Si todo el mundo vive haciendo la guerra Necesito amor, necesito más, más libertad 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 Gracias por ver el video.